... Considero que habría, por lo menos desde la organización, tener consideración de aquellos equipos que estamos jugando Copa Internacional, en este caso hay dos equipos argentinos, que somos nosotros y el otro es Lanús, que deberían tener consideración de acuerdo a cómo está establecido el FICTUR. Acá no lo hemos pedido nosotros, como tampoco hemos pedido hace una semana lo del partido anterior, la fecha anterior de Argentinos Juniors, no, no lo hemos pedido, ya lo habíamos evaluado antes de que salga el FICTUR, pero bueno, no sé qué pasó, que no se ha considerado o no se ha visto como una posibilidad concreta, pero sí, por ejemplo, Lanús y San Lorenzo que jugaron el mismo día que nosotros, sí tuvieron la posibilidad de jugar un día después. Pues no sé qué pasa con River, que también si de respetar el calendario que está expuesto me parece bien, porque algo que exigíamos, o yo por lo menos exigía era una organización seria dentro de lo que era la estructura del fútbol argentino, y me parece bien que estén establecidas las fechas y los horarios y todo eso. Pero bueno, después habrá que tener un poquito de sentido común. Nosotros, más allá del reglamento que vamos a jugar ese partido 48 horas antes en Córdoba de jugar la segunda semifinal, estamos amparados, pero bueno, yo no espero ir a pedirlo, ni hacer una gestión, ni que el club haga una gestión dirigencial, ya que me parece que sería normal que haya sentido común de parte del organismo del fútbol argentino. Gente seria del fútbol creo que no lo toma como lo que fue, de un equipo que mostró mucha su prioridad sobre otro, y que fue totalmente superior y lo mostró de principio a fin. Y eso se valora dentro de las relaciones serias del fútbol nuestro. Lo demás me parece poco serio, la opinión o la liviendad o la exposición mediática que han tomado algunos para hacer un poco de demagogia con el hincha, eso ya no es serio, para mí por lo menos. Pero bueno, no le presto demasiada atención, solamente contesto a la pregunta para terminarla acá con respecto a eso. Y después nosotros seguiremos enfocados en lo nuestro, que es seguir prendidos en el campeonato, en este inicio de torneo, preparando una semifinal de Copa Libertadores y no jugando la próxima del año que viene, estamos jugando una semifinal de Copa Libertadores y nos tenemos que enfocar a eso. Vamos a estar jugando la semana que viene Copa Argentina, o sea, tenemos demasiados objetivos nosotros de acá a final de año como para dispersarnos en cosas menores, en opiniones menores. Vamos a jugar con un equipo que siempre es difícil, en su cancha todavía más y que bueno, nosotros intentaremos hacernos desde el protagonismo nuestro, desde nuestro juego, podernos hacer fuerte. Vamos a ver qué es lo que plantea Tigre, pero va a ser un partido duro, eso es lo que espero, por lo menos. Y después con respecto al seleccionado, sí, tengo bastantes ocupaciones en la cabeza como para pensar en algo que en realidad no me compete, sí como simpatizante y argentino, ese día voy a ser un hincha más, deseando que la selección gane y que pueda estar cerca de ir al Mundial. Son jugadores distintos, que me dan diferentes alternativas. Y bueno, hoy me inclino más por el juego más vertical que nos ofrece Enzo Pérez para sumarse al ataque, aunque para mí Ariel es un jugador fundamental. Que por ahí hoy tenga que salir del equipo, pero siempre para mí es un jugador fundamental. Tal es así que en los partidos significativos e importantes siempre ha sido considerado por mí porque sé lo que me puede dar. Estamos nosotros todavía con un margen muy grande de crecimiento, porque hemos iniciado un periodo nuevo en cuanto a jugadores que han llegado, han llegado siete jugadores en este inicio de temporada de mediados de año y nosotros tenemos que trabajar con vista y con visualización así a potenciarnos como equipo. Y hemos jugado muy pocos partidos hasta ahora. Por eso creo que ahí tenemos un margen de mejora importante. Lo que pasa es que, claro, mientras tanto tenemos que competir, tenemos que jugar y estamos jugando instancias decisivas. Entonces siempre en esa ansiedad y en esa exigencia que nosotros hoy tenemos, porque nosotros no jugamos domingo, domingo, tras domingo, ¿no? Estamos jugando el inicio del torneo, que es domingo, domingo, y después la Copa Libertadora en una estancia decisiva. O sea, empezamos jugando cuartos de final en un inicio de temporada, cosa que no es normal. Es como que en Europa arranquen la temporada y ya tienen que jugar el cuarto de Champions League. O sea, no es normal. Nosotros sí, en nuestro continente sí pasa eso. Entonces, bueno, es todo un nuevo desafío. En tener que competir, mientras tanto tenés que armar un equipo y darle el mejor desempeño posible. Y bueno, la exigencia no la podemos obviar, ¿no? Porque estamos exigidos, somos exigidos a intentar ganar siempre. Y a nosotros nos gusta eso. Pero bueno, eso no se evalúa mucho. No se evalúa. No es muy visible. No son cosas normales. O sea, eso es lo que quiero decir, para que lo entiendan bien. No son cosas normales. Acá pasa como que es normal. Y no es normal. Pero bueno, por eso cuando yo hablo de tener que conformar un equipo nuevo, o relativamente nuevo, con jugadores que se han ido y muchos jugadores que han llegado, y encima tenés que competir, porque tenés que jugar cuarto de final de Copa Libertadores, no es normal. Pero bueno, me gustan esos desafíos, me sientan bien. Tengo un buen equipo, tengo un gran grupo de jugadores, y lo afrontamos con una tremenda decisión. ¿Qué tal, Marcelo? Sofía para La Máquina Radio. Recién hace un ratito contabas cómo se hace para pelear los tres frentes, y tratar, por lo menos, de no perder. ¿Cómo se trabaja la cabeza de los jugadores para que ellos mismos crean que no tienen un techo? No, yo creo que es una cultura que se ha establecido en todo este tiempo, de ser competitivos y de no tener que relajarse. Y los jugadores entienden, los que están de hace un tiempo saben que no se pueden permitir relajarse, y los que vienen, vienen con mucho deseo de posicionarse y vivir grandes cosas en este club. Entonces, eso también nos mantiene con buenas perspectivas de seguir creciendo, de seguir creyendo que podemos siempre evolucionar. Pero tiene que ver con eso, con el deseo y el hambre de competir todo el tiempo.